Hola a todos, bienvenidos a otro video y el Galaxy S8 está muy cerca, ya próximamente pues Samsung va a lanzar su bokeh insignia y la gente está a la expectativa de cómo será este nuevo teléfono Bueno y antes de que salga un teléfono nuevo de las dimensiones de un Samsung Galaxy Ustedes saben que antes de que sea lanzado comienzan los respectivos rumores, ¿no? Unos dicen que va a tener una característica, otros dicen que va a tener otra característica Que va a ser así, que va a ser así, pero en esta oportunidad les vengo a mostrar una imagen filtrada Que se dice que puede ser el Samsung Galaxy S8 o el Samsung Galaxy S8 Plus Lo que más sorprende de esta imagen es que dicen que es la real, o sea la imagen es real, no fake Pero antes de que ustedes observen la imagen les voy a mostrar algo Observa detalladamente este Galaxy S7 Ahora vuélvelo a observar de esta manera Te puse a observar el Galaxy S7 porque ahora que veas la imagen Te vas a dar cuenta que si esa imagen pertenece al próximo Galaxy S8 Va a ser muy idéntico al Galaxy S7 Edge Ahora que veas la imagen te vas a dar cuenta, a mí me pareció muy idéntico Obviamente van a cambiar algunas cosas que vamos a ver a continuación ¿Saben qué? Mejor vamos con la imagen para que la conozcamos Y aquí tenemos la imagen de lo que va a ser el posible Samsung Galaxy S8 Como les dije anteriormente, observen el Galaxy S7 que les estaba mostrando Es porque es muy similar, vemos que a mí me parece que es muy similar Tanto encendido como apagado, ¿no? Ahora vamos a ver las pequeñas diferencias, ¿no? Comenzamos con su marca, vemos que este teléfono, el supuesto Galaxy S8 No tiene la marca de Samsung acá en la parte de arriba como habitualmente lo tiene Vemos que acá no se observa, acá en la parte derecha Y vemos que acá en la parte izquierda, pues tampoco lo está, ¿no? Acá está pues el teléfono encendido, acá en la parte derecha está el teléfono apagado Otra característica que podemos observar es que el botón físico Miremos el puntero, el botón físico que habitualmente traen los teléfonos Samsung aquí Ha desaparecido y los ha reemplazado por botones táctiles O los ha incluido más bien los botones en el software Si vemos la imagen de la parte izquierda Aquí podemos analizar los diferentes botones Pero vemos que el estilo en cuanto al diseño Es muy similar al Samsung Galaxy S7 Vemos que acá se puede notar la curvatura O sea que van a ser teléfonos Edge No sé si van a sacar una versión que no sea con bordes curvos Pero vemos que en ambos casos se ve la pantalla curva Tanto el teléfono encendido como el teléfono apagado O sea, el teléfono no tiene marco Es un teléfono sin pixel, ¿no? Sin bisel, ¿no? Así que esto es, esta es la imagen que más se ha filtrado en las últimas horas Sobre el posible Samsung Galaxy S8 Que aseguran que este va a ser Bueno, ahora si amplio un poco la imagen Vamos a ver que aquí en los bordes se alcanzan a ver algunos botones Vemos que acá hay un botón bastante largo Acá hay un botón más corto en esta parte de acá Y vemos que en el lado derecho acá hay como un botón, creo Vamos a observar la otra imagen A ver, vemos que acá se refleja así Acá hay un botón en este lado derecho Y aquí observamos el botón largo y el botón corto que está aquí, ¿no? Pues yo creo que este más largo debe ser para subir y bajar el volumen, ¿no? Este de acá es para encender y apagar el dispositivo Pero dicen que hay un botón especial Que puede ser este que estamos observando acá en estos momentos Este de acá donde tengo el puntero Que es para activar el asistente que me parece que se llama Bixby, ¿no? Este botón va a ser para activar el asistente nuevo de Samsung No un asistente que creó Samsung Me parece que lo lanzó ayer o hoy, ¿no? En estos días está recién lanzado Pero esta característica nueva van a encontrar también en este Samsung Galaxy S8 Así que lo que esperamos es que el Galaxy S8 sea este teléfono que estamos viendo acá Porque según los rumores dicen que esta es la verdadera imagen Que esto es real, no fake Así que posiblemente ahora que lanzan el Galaxy S8 vas a encontrar este teléfono Ojalá sea, ¿no? Ojalá este sea el real Para pues que más de uno ya salga de esa duda Y bueno amigos, este es el video que te quería presentar en esta oportunidad La supuesta imagen filtrada de lo que será el verdadero Samsung Galaxy S8 Puede ser el S8 normal o el Plus Pero ambos van a ser ex, ¿no? Así que coloca en la caja de comentarios ¿Qué te parece este diseño? ¿Está bien este diseño? ¿O a Samsung le faltó nuevamente creatividad? Así que coloca en la caja de comentarios Y bueno, no olvides pues darle like a este video Seguirme en las redes sociales que aparecen en pantalla Y recuerda, esto es una filtración del Galaxy S8 Esto es Happy Tech Comparte este video